Tú sabes que naciste pa' mí ¿Qué fue? Es un secreto, si preguntas no le digas Eika, yo nunca tu momento Honestamente sin internet te tenía Hablando claro, el plan B está al día Sé que me ama pero ni se lo imagina Los que a mí me cuidan no dicen mentiras No es secreto, tú eres ya del prieto Obligado antes que me lleve pa' Tejo Yo tengo un don bien cabrón pa' eso Hablo del lado izquierdo del pecho Es un secreto, de tu mirada Y los miembros sentimientos Como antes que me decías Es un secreto, de tu mirada Y los miembros sentimientos Como antes que me decías Y si, y si, y si, y si mi amor nada compara Lo que ha pasado sería una traición De un secreto revelado Algo que valorizamos las veces que nos besamos Haciéndolo sudamos Entre sábanas creamos posiciones Mil secretos, mil locaciones Que solo tú y yo, baby, conocemos las condiciones Dibujamos corazones, compartimos emociones Nos dedicamos canciones, hicimos lo que se supone Estaremos juntos Estaremos juntos y olvidaremos el pasado Tu alma gemela ha entregado Dios para ti me ha creado Quisiera quedarme a tu lado La buena vida no falla Ven y hagámoslo con ganas Sé que deseas mi cama No sé tus ojos me hablan I can honestly tell myself that she matters No matter where she been or who had her Everything will change cause now she with me Real thug, nigga, that's how it's gonna be Never ever let you fall from that ladder See through it all until the glass shatter Just a little taste of how it's gonna be Just a little taste of how it's gonna be So relax and leave it to me Now let me tell you something, girl, I ain't gon' stop Niggas be chatting but they ain't gon' pop Nine millimeters sitting on a nice rock Right up on her wooden finger while it's lighting up the block You're the one I'm thinking about when the day passed Fuck these ghetto bitches cause they ain't got class I just wanna run away with you and laugh You can go anywhere, nowhere past And go ay, 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 ay And go ay, 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 ay He's gone forever 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 Ya mom cuando te pilles Ku Осcei Playa es una tarta sin sello Como tengo caldes sin cabello Tus ojos te delanan con tuvireles Oye, Loto sabemos que es loica estas Pa tus amigas mías Somos chorros envidiosas No pases lucia Dejala que mueran locas Lo que estas pa mí no me lo quita ninguno Es lo que yo creo, no es secreto yo soy blujo Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte, si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte, tengo la capacidad, sin que me hable entenderte, yo sé lo que está ahí en tu mente, que está loca por tenerme. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía, es un secreto, es un secreto que sin mirarme me decía. Gracias por ver el video.